Bueno, este es un regalito. Esto es del libro de de Misterio de Verdad de Louis Valais. Es un libro que tenéis que leer todos. Es una aventura que te cagas. Dice, ¿qué cosa es la visualización y qué sucede cuando uno visualiza? Dice, la verdadera visualización, contestó, bueno, porque es un relato, ¿no? Y esto es lo que dice Saint Germain, ¿no? Dice, es el atributo y poder de la visión de Dios. Bueno, actuando en la mente del hombre. Es que cuando tú visualizas, es Dios actuando en la mente tuya. ¿Vale? Cuando uno visualiza conscientemente, en su mente, un deseo que quiere plasmar, está usando uno de los medios poderosos para atraerlo a la manifestación, a la experiencia visible y tangible. Dice, vamos a ver, yo estoy soñando con una casa que tenga una fuente, que tenga un jardín, que tenga un huerto, que tenga una piscina, que tenga cuatro habitaciones, que tenga un salón, que tenga... Y tú estás visualizando eso. Y es Dios poniéndolo ahí en tu mundo. Dice, existe mucha confusión e incertidumbre en la mente de muchos respecto a lo que ocurre textualmente cuando uno visualiza o forma un cuadro mental de algo que uno desea. ¿Vale? Se dice muchas cosas, pero vamos a ver exactamente qué es lo que es. No existe forma alguna en el universo que no haya sido mantenida conscientemente a manera de una imagen en la mente de alguien. Es decir, todo lo que existe es porque primeramente se ha visualizado. Ha sido sostenido mentalmente. Igual que esa silla. Esa silla la sostiene un elemental. Y eso se creó porque alguien la vio en su mente. Dice, ya que todo pensamiento contiene un relato de la idea contenida en él. Vale. Dice, te voy a dar un ejercicio por medio del cual se puede desarrollar, controlar conscientemente y dirigir las propias actividades visualizadoras para obtener resultado definitivo. Ah, hay un ejercicio para poder visualizar correctamente. Puede decir que no es un regalito. doy varios pasos en el proceso que cada estudiante puede usar en cualquier o todo momento. Esta práctica cuando es aplicada trae resultados tangibles y visibles. Tú lo visualizas y a ti se te manifiesta. A mí eso me ha pasado antes de saber yo esto. A mí me ha pasado. Y os lo he dicho muchas veces. Inventaros. Invéntate el mundo que tú deseas. Vive en él. Y aparece. Primer paso. Es el determinar lo que se desea manifestar. Por supuesto tiene que ser algo honorable, constructivo, digno del tiempo y del esfuerzo. Asegúrate del motivo que impele para traer semejante creación en el exterior. Debe ser honesto contigo y con el resto del mundo. Es decir, no le puede afectar negativamente a nadie. ¿Vale? Y si tú te vas a hacer una casa por ejemplo que es el ejemplo que hemos puesto tiene que ser bonita. No puede ser fea. Feo. No es honesto. Porque no es ningún atributo de Dios. Tiene que ser bella. Y si tú visualizas un coche tiene que ser bonito, hermoso. No un cascarón por ahí que esté ya medio muerto. Tiene que ser un coche precioso. ¿Vale? Y que sea uno para ti no que se lo quiten al vecino para dátelo a ti. O en la casa esa donde vive otra familia para irte tú allí. No. Tú visualizas tu casa y ya se manifestará de la forma que sea. ¿Vale? También depende de la percepción de belleza que tenga cada uno. Digo, que depende de la percepción de belleza que tenga cada uno porque a lo mejor lo que para ti es bonito para mí no lo es. Y al contrario. Claro. Pero siempre que sea belleza no importa. Si es tu belleza la belleza del otro. Yo sé que yo he visto con ella esculturas grotescas y horribles. Vamos a hablar de Goya. La época negra de Goya los cuadros son horribles. ¿Vale? Dicen que es una obra de arte. A mí me parece una atrocidad pero bueno, como el arte ahora puede ser feo. ¿Vale? Eso está fuera de todo esto. ¿Vale? Porque eso ni siquiera debía existir. Pero hay gente que hace esas cosas. Pues cada uno que pague sus cargos y sus historias. ¿Lo que es bonito es bonito? Todo el mundo lo sabe. ¿Vale? Puede ser más bonito o menos bonito depende del gusto de cada uno. Pero por ejemplo la piscina rota. ¿Eso es bonito? No, que esté perfecto. La fuente que no echa agua. Las paredes sin pintar de cemento o de ladrillo visto. Pero de ladrillo feo. Los ladrillos ahí con cemento todo feo. ¿Es que ahora está de moda? Es una moda horrible. Es feo. Me da igual que sea moda. No es bello. Y cuando se pase la boda vaya porquería, ¿no? Es un ejemplo. La cosa es que no puede afectar negativamente a nadie. Y menos a la vista. Asegúrate muy bien de no tener por dentro disimuladamente alguna sensación de que te agradece beneficiarse a expensa de otro. Uf, yo que una casa como esa. ¿Si ese sería de ahí? Ya está. Porque es que la quiero en ese sitio también. No funciona. Como lo haga así, no funciona. ¿Vale? Porque al final es como decir yo sé más que Dios. ¿Vale? Tiene que ser en ese sitio de esa forma. Yo tengo una alumna que quiere una casa, esa casa. Yo quiero esa casa. Yo voy a vivir ahí, tal y cual. Digo, bueno y tú pongas al yo soy que se encargue de la casa que sea para ti, no la que tú quieras, porque tú qué sabes si va a ser ahí una desgracia o qué va a pasar. No, no, no. Se empeñó, que al final no la consiguió, pero se empeñó en eso. No, hay que dejar que Dios sepa. Dice que yo quiero ir porque es el mejor barrio que hay. Te va a llevar a otro sitio mejor si no es ahí. ¿Vale? Que no haya ninguna cosa oculta que pueda afectar a otros negativamente. Dice un verdadero estudiante y únicamente el verdadero estudiante sacará provecho del siguiente entrenamiento. Tomará las riendas y resolverá disciplinar y controlar conscientemente su ser inferior. ¿Vale? Tú no puedes dejarle al yo personal que haga lo que le dé la gana. Ahí, eso actúa a Dios. Él escoge lo que ha de permanecer o salir de su mundo a través del proceso de visualizar su mente, diseñar y atraer la manifestación en plan determinado de vida. Si esta mujer que te estoy diciendo quería esa casa por la fuerza, esa tiene que ser. No es que tiene que ser esa. ¿Quién está actuando? El yo personal. El yo personal. Y ya está. Después, si le va mal o a saber qué, qué energía hay. ¿Quién sabe la energía que se mueva en esa casa? Las cosas son todas por algo. ¿Eh? Que las cosas son todas por algo. Claro. Tiene que ser algo bueno y que no afecte negativamente a nadie. Segundo paso. Es declarar el plan de palabras tan claro, concisa y conscientemente como sea posible. Escríbelo. ¿Cómo quiero la casa? La quiero con un Porsche, con cuatro habitaciones, blanca, verde, cuando quieras, una piscina grande, una piscina pequeña, una fuente, un huertecito para los tomates y para las zanahorias, un... un expersor que me riegue todos los tomates. Yo qué sé. Lo que a ti se te ocurra, lo empiezo a escribir ahí y sigue escribiendo, después se te ocurren más cosas, le sigue escribiendo ahí. ¿Vale? Pero tú tienes lo que tú quieres ahí puesto. Un coche. ¿Con cuántas ruedas? ¿Con cuatro? No, pero una ruedas puestas. Pues venga, con cinco. Yo quiero una casa. Vale. Tú lo que tienes que poner es como... Pues sí, poner... Quiero una casa que sea así. O mi casa va a ser así. Esta es mi casa, como te dé la gana. Da igual. La cosa es que lo escribas. ¿Vale? El yo quiero está muy bien también. Y hace el segundo paso declarar en palabras y lo escribes. Escríbelo. En esta forma estás grabando un registro de tu deseo en el mundo exterior. Visible y tangible. Yo tenía un cuaderno solo para eso. Ya no escribo cosas porque ya todas las cosas que quería las tuve. ¿Vale? Ya que me sorprendo la vida. Y yo tenía mi cuaderno y ahí escribía todas las cosas. ¿Vale? Y una vez bueno cuando me mudé la primera vez aparece el cuaderno ese. Y me puse y todo lo que venía todo lo conseguí todo. Todo. Me quedé pasmado y no me acordaba cosas que ni me acordaba. Para que tú veas. Porque tú cuando lo escribes lo estás grabando. Así que cuando tú escribes algo negativo también. Cuando esa gente que se pone a poner mentiras ahora que trata todo el mundo como tú puedes poner la opinión en el Google y todo eso te enfadas con alguien y pones mentiras y todo eso están dejando ese registro que es una mentira. Ahí. Cuidado con eso. ¿Vale? Y si vas a hablar mal de alguien cuidado si lo escribes también. Todavía queda más registrado. Y si es mentira ya es horroroso. Después se pagan los karmas que se pagan. Tercer paso. Que es el último. Cierra los ojos. Y cierra los ojos y ver dentro de tu mente una imagen mental de tu deseo. Ah, a ver. ¿Qué pasa? Tú no puedes estar nervioso. Te relajas y empiezas a ver toda la casa. Incluso puedes sentir el aire y meterte a la piscina a bañarte allí. Uy, qué rica el agua. Uy, vamos a ver cómo están estos tomates huertos. Uy, qué cama más bonita qué cómoda es. Oh, qué bien se está aquí me voy a dormir aquí. Vive esa aventura en tu mente. ¿Vale? En perfecta condición de actividad terminada de crear. Es decir, completa sin que no le falte ni un detalle. Ver un cuadro dentro de tu propia conciencia es el atributo divino de la vista actuando en ti. Es Dios el que actúa a través de ti y todo eso que tú estás viendo ahí es como que Dios ya lo está imprimiendo en el mundo. Dice, la actividad de ver y el poder de crear son atributos de tu ser divino el cual tú conoces y sientes en ti en todo momento. ¿Vale? ¿Vosotros sentís a vuestro Cristo al Dios hoy? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez te has puesto a ver si lo sientes? ¿Vas a concentrar tu atención por ejemplo en el corazón o aquí? ¿Y has sentido algo? ¿Una presión? ¿Una cosquillita? ¿Algo? ¿O por aquí? ¿También se siente? ¿Lo habéis hecho? Sí. Pues hacerlo más. Lo estoy haciendo muy poco. Pues uno sí, así. Sí. Más. Todo el tiempo. Dice, la vida y el poder de Dios están actuando dentro de tu conciencia para impulsar hacia afuera el mundo exterior. Y el cuadro que tú estás viendo y sintiendo dentro de ti. Sintiendo. Por eso tienes que vivirlo. ¿Vale? Y tú estás allí y te estás metiendo en tu piscina ahí y tú vas sintiendo porque se siente aquí. Se siente. Ah. Una felicidad, una paz ahí. Ay, te acuestas en la cama y ahora abres tu frigorífico lleno de alimentos. Y los huele porque comerte no te lo vas a comer porque no es la hora de comer. ¡Los vives! ¡Los vives! Y lo vas sintiendo todo eso. El coche. ¡Mmm! Cómo huele a nuevo y cómo se conduce. ¡Mmm! ¡Qué tacto tiene el volante! ¡Oh! Que me gusta la pantalla y los asientos y lo bien que anda. ¡Los vives! Por eso he dicho yo siempre que te inveten en tu historia y cada vez que tengo un rato te inveten en tu historia. Estás viendo tu historia y al final se manifiesta, tarde o temprano se manifiesta. Pero tienes que sentirlo porque acordaros que si era el sentimiento no funcionaba. El poder es el sentimiento. ¿Vale? Todo hay que sentirlo. Igual que lo de la bendición que hablamos antes tienes que sentirlo. Si no, no sale. Dice, sigue recordándole a tu intelecto que la habilidad de visualizar es un atributo de Dios. O sea, el atributo de la vista. Pero está en mayúscula. De la vista interna. ¿Pues tú dónde estás viéndolo? Dentro, ¿no? El poder de sentir, experimentar y asociar con el cuadro perfeccionado es el poder de Dios. ¿Vale? Cuando tú estás ahí metido en eso y lo estás sintiendo es Dios actuando. Es su poder. La sustancia que se usa para crear eso es Dios también. Es la sustancia pura de Dios. Luego tú sabes que Dios es el que lo hace. es la acción y es el hecho. Es decir, todo proceso es divino. El yo personal ahí no actúa. En el momento que tú te metes ahí dentro ya está Dios haciéndolo todo. Él lo crea, él tiene los materiales y él lo construye. Dice, es la acción, el hecho de toda acción constructiva jamás haya sido lanzada al mundo de la manifestación. Todo lo que tú ves aquí es creado por Dios. ¿Vale? Si alguna cosa se destruye antes de tiempo porque también la parte humana entró ahí. Si tú usas, cuando tú usas así todos los procesos constructivos le es imposible a tu plan no salir del mundo visible. Es decir, si tú haces siempre esto con cualquier cosa pues es imposible que no funcione. Que no salga. Relé tu plan o tu deseo tantas veces como te sea posible durante el día y siempre junto antes de dormirte. Dice, ¿por qué? Porque al dormir inmediatamente, ¿dónde se la apuesto? En la sábana para que no se le olvide leérselo. ¿Vale? Dice, porque al dormir inmediatamente después de contemplar tu deseo dentro de tu propia mente una impresión completa sin disturbios permanece en tu conciencia durante un número de horas que es cuando tú estás durmiendo permitiendo que se grave profundamente la actividad exterior. Es decir, todavía le estás dando más alimento a eso. Y dejando que se acumule y se genere la fuerza que ha de impulsarlo a la experiencia exterior de la vida. Por eso, tened mucho cuidado con la última cosa que cuando estéis durmiendo con lo que estáis pensando. ¿Sabes? Si has visto una película de miedo no pongas a pensar la película cuando duermen porque estás cargándote de miedo toda la noche. De esta manera le puedes llevar todo el deseo o cuadro a tu conciencia para que entre en el gran silencio del sueño. que es la parte divina. Dice, allí será cargada con el más grande poder y actividad de Dios los cuales están siempre en el corazón del gran silencio. Así, que ya sabes. Antes, la lees todas las veces que puedas y antes de dormirte por fuerza. Y ahora como tenemos la ventaja de que tenemos los teléfonos que tú puedes llevar ahí tus anotaciones y tus cosas todavía es más fácil. No hace falta un cuaderno como yo tenía antes. Encima un cuaderno de los grandes. Me acostaba y venga, cuaderno. Tata, 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 Yo escribí hasta con lápices de colores, dependiendo, con boli de colores, con el dependiendo de... Uy, pues esto del naranja, pues naranja y lo pintaba hasta de colores. Eso ya es exageración. Eso ya es... Está aburrido, no sabe qué hacer. Dice, bajo ninguna circunstancia debes comentar tu deseo y su excepción con alguien. Ese escrito tiene que quedar en secreto. No se le dice a nadie, nadie, nadie del mundo mundial. ¿Por qué es un decreto? Porque es una cosa entre tú y Dios. Y además, yo te lo explico fácilmente. Yo he contado al chaval este de las tintas. Ya, tintas sí, sí, sí. El ejemplo ese, que el tío quería meterse por una tienda de tinta cuando fue el pum, la explosión de eso, y no lo hizo porque lo contó y la familia dijo que sí estaba loco y todo el rollo ese. Y después fue un pum y perdió el negocio. Esa es la primera parte. Dice, esto es imperativo, ya que tú debes comprender que cuando mayor sea la cantidad de energía generada y acumulada por tu visualización, tu contemplación y tus sentimientos y la realidad de tu cuadro tanto más rápidamente a tu experiencia exterior. ¿Vale? Dice, ¿qué? ¿Está buscando una casa con una piscina, con una fuente? No, yo no. Yo no. Digo, ¿qué está buscando? Está haciendo él sus cosas. Yo no... No, no, yo ahora estoy en otra historia. No se habla con nadie. Dice, miles de deseos, ambiciones e ideales hubieran sido manifestados si los individuos no lo hubieran discutido. con familiares y amigos. ¿Cuántas veces te han quitado las ganas? Ignorantes que no saben de nada. ¿Todo? Mira, vi una persona que a mí me aconsejaba con la otra, me decía, es que eso está haciendo mal, esto está haciendo bien, esto. Y yo le pregunté, pero, ¿tú por qué me dices eso? ¿Tú cuántos negocios has tenido? ¿O tienes? ¿Tú cómo lo sabes? ¿Tú estudias este negocio? No. ¿Tú hace cómo lo sabes? No es lo que yo creo. Bueno, por lo que tú crees, es diferente a lo que yo creo. Y como es mi negocio, pago lo que yo creo. Y si me equivoco, me equivoco yo, y si es cierto, es cierto yo. cuando tú decides definitivamente traer a una experiencia por la vía de la visión conscientemente dirigida, tú te conviertes en la ley de Dios, la ley del uno. Para quien no hay oposición, vamos, la ley del uno solo se estropea, no hay oposición, a menos que la fastidies tú metiendo algo humano. por ejemplo, cuando el tiempo es humano. Estás viendo la casa y cuando bastas, ya, a empezar de cero, te la cargaste. ¿Es que aquí no hay sitio para lo que yo quiero? Te lo cargaste. ¿Cuánto va a costar mantener eso? Te lo cargaste. Porque Dios no te da eso solo, sino te da todo. Te da para que lo mantén todo. Todo. Dice, tú tienes que formular tu propia decisión y apoyar tu propio decreto con todas tus fuerzas. Todos los días pensando en la casa, con la fuente, con la automática, con todo. Eso no significa que no debes vacilar. Es decir, lo tengo ya. Yo estoy seguro en cualquier momento aparece. Por eso debes saber y sentir que es Dios quien está deseando, sintiendo, sabiendo, manifestando, controlando todo lo que se refiere a él. Así que, si no quieres quitar a Dios, que es el que lo puede hacer, no se lo cuenta nadie, ni esté, simplemente, ya sabes que va a estar y punto. Hasta que esto no se ha comprendido plenamente, jamás podrás obtener tus manifestaciones, ya que en el minuto en que entre un elemento humano, lo estarás sacando de las manos de Dios. Y, por supuesto, no puede expresarse, ya que lo neutralizas con las cualidades humanas de tiempo, espacio, lugar y mil condiciones que no son reconocidas por Dios. No puede dejar que entre un elemento humano. Ahí está, lo complicado. No, vamos a ver. Cuando, espérate, está complicado cuando, depende de cómo tú te lo tomes. Si es lo que yo te digo, que tú ves ahí una historia, es como una ilusión, como donde tú te evades cuando estás aburrido y todo ese rollo, es una cosa que está ahí. No le da igual a hacerlo y olvidarte, porque si le das vuelta, no, 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 esto que tienes que mantenerlo todo el tiempo, de olvidarlo nada. Que va, vamos a ver. Yo lo digo porque yo esto lo he hecho antes de saber que esto se hacía así. Yo me imaginaba mi mundo, yo me acuerdo cuando yo estaba ya harto de mis socios, yo me imaginaba en una óptica donde no tenía socios, donde todo estaba, y yo me lo imaginaba en mi forma, ¿vale? Y tal, no tenía que estar dependiendo del socios, tal y cual, y pa, 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 y al final apareció. Pero era cuando yo me agobiaba, me metía ahí a inventarme, y mira, si yo estuviera así, viviendo, esto te vea más gordo, porque esto ya, sabes cómo es y cómo funciona. Sin saber nada, me funcionaba, imagínate ahora que tenemos todo esto, ¿vale? Pero yo ni siquiera sabía que iba a pasar, Yo simplemente me metí ahí porque disfrutaba estando ahí. Entonces, como no pensaban que iba a pasar ni nada, sino, ¡pum!, después pasaba. Pero me ha pasado con más cosas, no solo con eso. Y después pasaba, ¡pum!, y después pasaba. Entonces, yo me di cuenta que eso funcionaba. Nadie podrá conocer a Dios mientras considere una fuerza opuesta. Ya que en el momento en que conozca que dos fuerzas pueden actuar al mismo tiempo, está neutralizando la actividad. O está Dios, o está Dios. No pongas nada humano. Porque lo neutraliza y te cargas todo, y tiene que empezar de cero. Cuando se manifiesta una actualización, no se siente nada. Cuando de repente se fue toda la porra, no te enteras. Y puedes seguir repitiéndolo sin que tengas resultado. Dice, el uno, cuando se reconoce a Dios, el uno, tú solo tienes perfección manifestándose instantáneamente, ya que no hay nada que se oponga o lo neutralice. No hay elemento tiempo. Así como se establece, así es como se te establece como expresa Biblia, pues no hay nada que se oponga a lo decretado por Dios. ¿Vale? Eso va a aparecer. Olvídate del tiempo, ni lo pienses ni nada. Tú vives tu rollo, tu vida normal. Y un día de repente te lo encuentras. Ni contarlo, ni a tu marido, ni a tu niño, ni a nadie. No se puede contar. A nadie, ni a tu marido, ni a tu niño, ni a nadie de nadie. Pero a nadie de nadie de nadie. Ya, pues eso es lo que yo digo que es más complicado, porque a lo menos se te escapa. Ah, pues yo quiero... No importa, lo disimulas de otra forma. Mientras no tenés opinión ni nada, da igual. O ya los contaba antes, pero ya no lo hablas más. ¿Entiendes? Pero es que hay gente que me lo contaba a mí, ¿no? Como tú eres mi facilidad. ¡No! A mí no me lo cuentes. Hombre, yo sé que tú no me lo hablas negativo. ¡Da igual! Es tu secreto, eso entre Dios y tú. A mí no me cuentas nada. Yo, si quieres, me lo cuentas después. Cuando yo he pasado. Mira, pues esto lo hice y tal. Vale, si quieres. Y si no, tampoco. Tú únicamente eres el que escoge, decreta las cualidades y las formas que desea llenar tu vida. Pues ese es el único ejercitador de tu mundo y todo lo que contiene. Es decir, que no es sólo para eso, es para todo. Tu vida tú la tienes donde pongas tu mente. ¿Tú en qué estás poniendo tu mente? Que si el gobierno, que si el de las patatas, que si el alcalde, que si el... ¿Qué más lo hacen todos? ¿Adivina qué va a pasarte? No te metas en eso. ¿Cómo lo hace Dios? Dios todo perfecto. ¿Yo con quién estoy? Con Dios. Entonces me importa el de las frutas, me importa el de las patatas, me importa el del alcalde, me importa el del gobierno. Nada. A mí no me pueden hacer nada. O sea, tú pintas tu mundo como a ti te da la gana. Cuando tú piensas y sientes una parte de la energía vital, sale a sustentar tu creación. Tú sientes odio por fulano porque estás haciendo las cosas como a ti no te gustan, tú estás creando eso. Y va a venir a tu mundo. Porque te estás poniendo el pensamiento y el sentimiento. Saca de tu mente entonces toda duda y temor de que pueda no cumplirse aquello que estás deseando visualizando. ¿Vale? Si acaso tales pensamientos y sentimientos que puedes, después de todo, no son sino de más de una humana, que no contiene la perfección, logrará entrar en tu conciencia, reemplázalo instantáneamente por el pleno reconocimiento de tu ser y tu mundo. Vamos a ver. Que te empieces a tener duda o lo que sea. Lo saca del aire y dice, no, no, Dios es perfecto, Dios me va a dar a mí esto porque yo esto, yo sé que está. Y ya está. Y sigo leyéndolo y sigo. Y a mí nadie me lo puede quitar. Yo tengo las puertas abiertas y ningún hombre me las puede cerrar. Yo soy las puertas abiertas y ningún hombre me puede cerrar. Ya está, lo que sea. Pero no lo tumbes. Es que no se me ha manifestado todavía. Yo qué sé. O sea, es lo que tiene que pasar. Dice, no es que están ahí echando una gente que tiene que ponerte tú. No, eso no lo va a hacer Dios. ¿Vale? No, porque se acaba de encargar los camiones de cemento. Yo qué sé. Yo qué sé. Recuerda siempre que tú eres Dios visualizado, visualizando que eres Dios, no eres tú. Tú eres la inteligencia divina dirigiendo, tú eres el poder de Dios impulsando. Tu sustancia es la sustancia de Dios. Cuando tú comprendes esto y lo contemplas a menudo, todo el universo acude para cumplir tus deseos. Tu mandato, tu cuadro, ya que es todo constructivo y de acuerdo con el plan divino original de la vida autoconsciente. ¿Vale? Todo está de acuerdo para que tú tengas eso. Si el lado humano nuestro se pone verdaderamente de acuerdo con el plan divino y lo acepta, no puede existir ningún fracaso. ¿Vale? Si tú crees que va a pasar y que tiene que pasar, no hay ningún problema. Tú estás con Dios y Dios queda contigo. Todos felices. ¿Tú lo quieres? ¿Dios también quiere dártelo? ¿Dónde está el problema? Es que no lo voy a conseguir. ¿Por qué no? Es que eso que pienso vale mucho dinero. Dios tiene todo el dinero. Es que todo lo que existe es de Dios. El dinero, la silla, los terrenos, todo. ¿Puede que le importará a él? Haces plan y lo tiene. Cuando tu deseo y imagen son constructivos, tú eres Dios contemplando tu propio proyecto. Cuando Dios ve un decreto irrevocable de aparecer ya, cuando Dios ve, es un decreto irrevocable de aparecer ya. En la creación de este sistema de mundos, Dios dijo, hágase la luz y la luz apareció. No estuvo ahí, dice, no tardó un montón de tiempo, sino el magno Dios está en ti, cuando tú ves y hablas está también ahí contigo. Es tu atributo de visión y voz, lo que está actuando en ti y a través de ti. ¿Vale? Que no te olvides nunca que es Dios. Dice, si tú logras comprender lo que esto significa verdaderamente, puedes ordenar en el nombre del pleno poder y autoridad, ya que tú eres su conciencia vital. Es únicamente la autoconciencia de la vida la que puedes ordenar, visualizar y desear un plan perfecto. Todo plan constructivo es suyo, de manera de Dios. De manera que tú sabes que Dios está actuando, mandando. Que este deseo sea cumplido ahora. Y se cumple. ¿Vale? Dice, pero es que no lo tengo ya. Espérate, pero ¿la hora cuándo es? Siempre ahora. No le pongáis el tiempo porque entonces la cagáis. ¿Vale? Preguntas que yo pueda contestar. No hay preguntas. Corta y cierre, secretaria. Es verdad.